Pero chiquillo de alegría, jugando a la guerra noche y día, faltando una verga, vente a ti, y así en tus ojos algo bello es mi amor. La cabeza decía, eras mía, y un gato me hacía, compañía, que de quien me dejaste, yo sé, oye, la ventana es tan grande sin tu amor.